Decenas de seguidores esperaban con ansias a la mejor banda Beatles del mundo, quienes se presentaron hoy en las terrazas de la estación de trenes de retiro en Buenos Aires en homenaje a los auténticos Beatles. Vestidos igual que los Beatles, esta banda argentina llamada The Beats quiso rememorar el histórico concierto de despedida que ofrecieron los intérpretes de Let It Be en el año 1969 tocando el mismo repertorio. The Beats, que nació en 1987 de la mano de Patricio y Diego Pérez, fue premiada en 1996 por la Beatles Annual Convention como la mejor banda Beatles del mundo y elogiada por Alan Williams, primer manager del grupo de Liverpool. El show, que sorprendió a los usuarios de los reuniones de Buenos Aires, fue al aperitivo para la presentación de The Beats el próximo noviembre en el Teatro Grand Rex de la capital argentina.